En ocasión de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Discapacidad, escuchemos el discurso del Vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque. Gracias. Gracias. Fueron estas las palabras del Vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, en el momento que se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.